¿Cuántas veces, Eva, son las óptimas para tener sexo durante la semana? Ahora, cuando nos encontramos con parejas que no tienen relaciones sexuales en un mes, en dos meses, en tres meses, ahí tenemos un problema, excepto que sea por unas causas justificadas. Pero ahí ya empezamos a, en bandera amarilla, aquí hay que empezar a mirar qué es lo que está pasando. ¿Y no crees que eso siempre sucede cuando hay algo, es decir, evidentemente cuando hay algo físico que te lo impide? Es decir, que es una pareja que está viviendo en diferentes ciudades y no se ven durante un mes, pues evidentemente es imposible. Pero cuando hay algo que psicológicamente, imagínate que tu pareja dice, cariño, es que estoy con ansiedad por el trabajo, no puedo y es que no puedo pensar en esto, o estoy deprimido o deprimida, todas esas cosas. ¿Cómo lidiamos con eso? Porque muchas veces es como también puede ser un pensamiento que tú tienes en la cabeza y que no has trabajado lo suficiente como para decir, oye, pues vamos a darnos un poco de tiempo, trabajemos un poco más esa ansiedad, ¿no? Claro, terapia, aquí seguro. Si yo estoy pasando por un proceso de depresión, evidentemente de lo que seguramente menos voy a tener ganas es de mantener relaciones sexuales. Pero entonces, como estoy pasando por ahí, además de tomar una medicación, mi pareja lo sabe. Una cosa es no tener encuentros sexuales coito y otra cosa es que haya desvinculación total, que se deje de tener muestras de cariño, que hayan abrazos, caricias, que te diga, mira, es que estoy fatal, estoy muy triste, lo que me esté pasando, pero realmente estoy contigo, te quiero, quiero que estés a mi lado, me estás acompañando en este proceso, que la pareja no se desvincule. La desvinculación, ¿eh? Que la pareja no se desvincula. Es un proceso muy gráfico para la gente que lo pueda entender, ¿no? Que diga, ostras, pues mi pareja no se quiere acostar conmigo. ¿Es porque tiene un problema en el trabajo o donde sea y tienes que entenderlo? ¿Hay momentos que estás bien y momentos que no? ¿O porque hay esa desvinculación, que estamos muy separados? Claro, son dos cosas diferentes. Entonces, ¿estás pasando? Todos pasamos por momentos complicados. Entonces, ¿estás en un momento complicado? Yo te acompaño, estoy aquí contigo. Ahora eres tú, yo te acompaño. Lo estamos hablando. Cariño, te deseo, tengo muchas ganas de estar contigo, pero comprendo que estás muy cansada, muy cansado, porque esta situación te está agotando. Pero aquí estás, aquí estoy. Y nos abrazamos y nos tocamos y nos lo contamos. Cuando yo hago silencio sobre esa situación, estoy dando pie a que la otra persona interprete lo peor. Millones de cosas. Lo peor. Y siempre lo peor. Claro, siempre lo peor. Entonces, cuando yo lo digo, lo verbalizo, porque he hecho un trabajo conmigo y soy capaz de contarlo, porque me doy cuenta de cuál es la situación, eso es un paso, pero muy favorecedor para la pareja.